Y nunca has sentido miedo o ganas de dejar el puesto de que digas, buf, he tenido una semana malísima, pues yo que sé, alguien me ha dicho algo por la calle, o me he sentido mal, porque por ejemplo veía hace dos días a Ayuso decir que había que ilegalizar Bildu otra vez con esta matraca, ¿no?, que ya hemos escuchado muchas veces, y que estaban consultando a la justicia a ver si se podía ilegalizar. En esos momentos, ¿tú qué piensas? Porque evidentemente las palabras de Ayuso, más allá de sus palabras y sus ideas radicales, también influyen a un montón de población que está muy polarizada en este tema. A base de las gentes de Óscar de Ría Bildu nos definimos como militantes políticos, no como políticos, sea cual fuere el lugar dentro del espacio de la izquierda soberanista e independentista vasca que ocupemos. Es decir, puede ser un militante de base o puede tocarte un lugar de alta exposición mediática como el que ocupo yo, Mercheiz Purúa o el resto de compañeros y compañeras del Grupo del Congreso, del Senado o del Parlamento Vasco o del de Navarra. Pero nosotros somos militantes políticos y obedecemos a nuestra adhesión a una causa y a un compromiso, que es el compromiso de conseguir, en nuestro caso, una república vasca de hombres y mujeres libres iguales, pero de avanzar y profundizar en derechos y dignidad para las vidas de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido. Entonces, ese compromiso es mucho más fuerte que, de alguna manera, los ataques o las campañas virulentas que puedan articular contra uno o contra una. Porque, al final, nosotros somos muy conscientes de que venimos del pueblo y volvemos al pueblo. A nosotros no nos espera una puerta giratoria. Si alguien tendría una puerta giratoria en un consejo de administración de una gran empresa, diría, bueno, pues esto lo aguanto porque luego me espera, no sé qué sueldazo, no sé qué puesto. No sabemos que no. Pero para mí, por lo menos, es mucho más importante poder mirar a los ojos de la gente con la que me encuentro en mi cotidianidad, en mi barrio, en Baracaldo, y saber que no oculto nada y que no pueden reprocharme nada, más allá de que compartan o no mis ideas y de que entiendan que les defiendo de mejor o peor manera, que la de haber intentado ser honesto con lo que creo y lo que pienso. Y, por ese lado, estamos muy tranquilos. Luego, evidentemente, claro, cuando se levantan campañas mediáticas de acoso y hostigamiento contra nosotros y nosotras, pues te puede provocar situaciones de incomodidad. Pero, bueno, como digo, es que somos militantes políticos. Sabemos que nuestra causa es una causa que genera grandes miedos y probablemente eso hace que alguna gente levante odios atávicos hacia nosotras y nosotros. Pero somos libres para decidir en qué queremos emplear nuestra vida y en qué queremos dedicar nuestro tiempo y nuestro compromiso.